...que estuviera en la cuestión y parece ser que no me ha escuchado suficiencia. Muchas gracias, señoría. No era el momento de debate. Señor Víctor Casco, le pido por favor que... ...prenderá la palabra a los diputados, es un acto de barbarie parlamentaria, ceder de ceder. Señor Víctor Casco, no hacer caso a la presidencia es un acto antidemocrático. Le ruego que vuelva a usted a su asiento. Muchas gracias. Señor Casco, no me obligue a que lleguemos a extremos que el reglamento me permite llegar. No adopte esa actitud. Le he pedido que se atuviera a la cuestión y le he tenido que retirar la palabra porque usted no ha hecho caso a esta presidencia. Ni siquiera dejado que vaya terminando. No, no, es que usted iba a terminar con unos derroteros que no eran la cuestión y por eso le he llamado la atención. Señor Víctor Casco, tiene cinco segundos para terminar su intervención, pero dentro de la cuestión. A, cinco segundos para terminar la cuestión, para que nos cayemos, para que no se pueda hablar en este Parlamento. Señora Presidenta, como tengo cinco segundos, le quiero utilizar estos cinco segundos en un lugar. No tiene la palabra, señoría. No tiene la palabra, señoría. Los bujeres, por favor, retienen esa bandera de ahí. Tienen una pertencia, señoría. Retire, retire la bandera. Señoría, le entregue la bandera a Lujer. Señorías, le entregue la bandera a Lujer, señoría. Le entregue la bandera. Dos abertencias. Le entregue la bandera a Lujer, señoría. Tres abertencias. Abandonen el hemiciclo, señoría. Le entregue la bandera. Gracias. Gracias. Gracias.